Ya no sé de ti Creo que pa' siempre te perdí Mi corazón entero te di Yo sí te quería pa' mí Pero nunca volviste Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías ¿Dónde quedaron esas tibas? Que de mí estaba bien chula Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Pa' recordar cómo me besabas Quisiera tocarte pero no estás No muestro, no sirve Tu recuerdo me persigue Fumando y aquí ando Aquella noche en el autocine El sol se acuesta Pero tú no a mi lado El problema no es que falles Es que yo te he perdonado Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías ¿Dónde quedaron esos días? Que de mí estaba bien chula Cosa guapa Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Ya lo entendí, me entendí Que no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, baby No me prefieres Ya no sé quién eres Conmigo cambiaste Cuando estaba envuelto Haciéndome pensar que todo era perfecto Yo pendiente a hacerte feliz Tú a mi defecto Tú no vas a ver nada de mí Pa' ti estoy muerto Cosa guapa Cosa guapa I'm sorry that I'm crying right off Puedes decir Let me tell you something I don't really need you You love me for something now Now I don't wanna see you anymore 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 Ahora, quédate y ya nada queda Llamo a un güero que arriba donde sea Ey, no sé qué en la carretera Ey, vale, baby Me esperan, se pelearon con México No me buena Me tiraron con el nada por la cera Se lo sigo pa' que la viera Ey, me enti pa' que se lo teo Ey, vámonos pa'l hotel Quiero hacerte un baile, baby Y después darle reply Por trío me dijo que Siempre duermo como un rey Y le cayeron tres La cama es un bufé Porque ya me va a ver Haciendo chavos con cojones Estremeando billones Más altos que los aviones, yeah Pensada de que me menciones En la radio todas mis canciones Ahora rompo corazones, yeah Let me tell you something I don't really need you You left me for something now Now I don't wanna see you anymore I don't wanna see you anymore I don't wanna see you anymore Ya no sé de ti Creo que pa' siempre te perdí, yeah Mi corazón entero te di Yo sí te quería pa' mí Pero nunca volviste, yeah Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías Dónde quedaron esos tibas Que de mí estaban en chula Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Pa' recordar cómo me besabas Quisiera tocarte pero no estás No muestro, no sirve Tu recuerdo me persigue Fumando, y aquí ando Aquella noche en el autocine El sol se acuesta Pero tú no a mi lado El problema no es que falles Es que yo te he perdonado Cosa guapa Yo me acuerdo que si me decías Dónde quedaron esos tibas Que de mí estaban en chula Cosa guapa Tus llamadas ya no me llegan Llevo tu foto en la cartera Pa' recordar cómo me besabas Ya lo entendí Me entendí que No eres pa' mí Tú crees que yo no sé Lo que te amas Cada vez que te me acercas O me llamas Dime lo que ves En mi cara Cada vez que me sonríes O me hablas Baby Quiero, quiero Siempre verte Centro, deserta y tenerte Quiero que Quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby, dime ya Dime ya Si te quedas Dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Si te quedas Dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Es que ya no sé Lo que te amas Cada vez que te me acercas O me llamas Dime lo que ves En mi cara Cada vez que me sonríes O me hablas Baby Quiero, quiero Siempre verte Centro, deserta y tenerte Quiero, quiero Quiero más de ti Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Si hoy nos vamos Quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida Estés tú Baby, dime ya Dime ya Si te quedas Dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Si te quedas Dime ya Dime ya Baby, dime ya Dime ya Solamente dime ya Dime ya Mmm Mmm No me prefieres Ya no sé quién eres Conmigo cambiaste Cuando estaba envuelto Haciéndome pensar Que todo era perfecto Yo pendiente de hacerte feliz Con mis defectos Tú no vas a ver nada de mí Pa' ti estoy muerto Cosaba 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 I've been telling you Hoping we made a good job Because I miss you A lot And um ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!